Largaron el premio Esteban Molbert Trata a hacer la delantera Por la interna pista número 6 Es valiente Estira ventaja sobre el número 1 Doberman en la tercera ubicación El 4, Value Ray Cuarto hogar el número 5 Millones en la quinta colocación El 9 a Ray Lod Más atrás de sus compañeros Don Gabán Por dentro de la número 3 Lady Frey Este viene presidiendo El número 7 Balmoro Sierra a marcha el 2 Don Naipe Van a abandonar ya la recta del frente Como puntero el número 6 Es valiente Cuerpo y medio de ventaja Sobre el número 4 Value Ray Abierto viene avanzando El 5 millones Más abierto El 9 a Don Gabán Este viene presidiendo Por dentro de la 1 a Doberman En el otro pelotón El 7 a Balmoro Abierto el 9 a Ray Lod Por dentro de la número 3 Lady Frey Se apretan a enfrentar El poste que demarcan Los 500 metros Como puntero el 6 Es valiente Marcando el camino Mantiene ventaja Sobre el 4 Value Ray Abierto el 5 millones Los competidores Sassans ingresa Tiro derecho final Lo hicieron hasta un instante Abriéndose el puntero el 6 Es valiente Mantiene ventaja Sobre el número 4 Value Ray Abierto el 5 millones Más atrás se viene Desempeando el número 2 Donaipe Descuentra los últimos 200 metros A prueba 6 es valiente En la delantera Mantiene ventaja Sobre el número 4 Value Ray El 5 millones Que se lanzan En busca del puntero Y en larga tropecada El 2 Donaipe 50 metros final 6 es valiente Mantiene pequeña ventaja Sobre el 4 Value Ray Y cruzaron el disco